y fue de Coveña, bien lo he dicho, no lo digas, digo, lo voy a decir, a ver venga, la Caixa vean, como se os importara la Caixa asimérica herbolario joyería list medical clínica al GEDE clínica a Norsalud Padre Sport peluquería Marta y Belén farmacia Carmen Soto Araneta instalaciones eléctricas mozas y la organización importantísima de la hermandad virgen de las flores a todos los colaboradores que han estado también por aquí, por la plaza dando cosas gratis, verdad aquí hemos tenido a Fisio Pilate de Salud ¿a quién? dilo, dilo, te he visto el argentino también pero aquí hay un montón de colaboradores que no voy a poder leerlos porque no me los han pasado pero tú lo dices los argentinos, bien de hecho, escúchame que entregan un premio también si están aquí presentes van a entregar te voy a decir cuál el tercer premio el segundo premio de los chavalines ¿vale? bueno, primer premio premio de adultos masculino primer premio masculino voy a decir quién lo entrega asociación a CODE que se prepare Miguel, Malene y Eva ¿dónde estáis? ¿estáis ahí? probáis a dar el primer premio a Oscar número 196 un aplauso fuerte para Oscar foto de familia no te vayas Oscar foto de familia Oscar, no te vayas porque van a hacer la entrega del ramo de flores de la hermandad de Virgen de las Flores la presidenta foto de familia por favor Oscar, enhorabuena segundo premio masculino entrega policía local Luis, ¿estás preparado? Luis, ¿estás preparado? sí además vienes guapo guapo vienes para que sepan quién eres recibe el premio Rubén Cano participante 448 un aplauso para él ¡Gracias! 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 y entrega las Flores Clínica North Salud muchas gracias enhorabuena Rubén gracias Luis tercer premio masculino lo va a entregar Sisto de estas que te he visto antes Sisto de Running Algete lo va a entregar y lo va a recibir José Antonio número 129 foto de familia enhorabuena no te vayas no te vayas José Antonio que te va a dar unas flores ¿quién te va a dar las flores? instalaciones eléctricas Mozas ven por aquí un aplauso para él que va a entregar las flores de parte de la hermandad continuamos con los premios para nuestras guerreras esta vez nuestras guerreras que son lo mejor que tenemos mira el primer premio femenino lo va a entregar de la asociación española contra el cáncer Gabriela que ya conocemos Margari y María Brisa ¿dónde estáis? aquí estáis enhorabuena muchas gracias Natalia segundo premio esta vez lo va a entregar de la hermandad de la Víctora una de las hermanas que es Pilar de Blas ¿dónde está el Pilar? mirá que te hemos pillado con el vicio con el chupachús vas a entregar el premio esta vez a la segunda clasificada creo que pone en mode el número 252 es así ¿dónde está? mirá por dónde viene foto de familia por favor y entrega las flores quien si no de la hermandad Vicen por favor un aplauso para ella muchas gracias enhorabuena tercer premio femenino el premio va a entregar uno de los colaboradores uno de los patrocinadores que ha puesto el sonido que ha puesto la luz que ha puesto las ganas de definitivo uno él es Francisco Javier Luque y recibe el premio Ana número 137 así que Ana espera recibir tu premio que viene Luque a entregarte lo que te mereces y entrega no me lo vas a decir no te voy a dar tiempo pero entrega las flores María Jesús enhorabuena muchas gracias gracias a todos bueno ahora viene los premios de los más valientes de los más peques tengo aquí ya sabéis que ganadores somos todos por estar aquí hoy pero hemos dicho que ha habido uno que ha llegado primero uno segundo tercero así que va a entregar el premio CD algeteño veis como estabais ¿dónde está? ahí está veis como estabais ¿qué decías tú que no? Begoña Silvestre ¿cómo estás? va a entregar el premio lo va a recibir Samuel Jabardo foto foto Samuel ahí sonríen levanta la copa levanta la copa levanta la copa levanta la copa para ellos también hay flores ¿no? ¿sí? quiero entregar espérate que me tenéis abandonado ¿cómo te llamas? Marta D de Marta y Belén de la peluquería Marta y Belén eres la madre del niño aquí ¡qué bonito! un aplauso fuerte para Marta muchas gracias chicos bueno en el segundo clasificado el premio lo va a entregar hermano Rodríguez en este caso vendrá Víctor que lo he visto por ahí ¿dónde está el Víctor? va a ganar Víctor va a entregar el premio y lo va a recibir Pablo Rodríguez ¿dónde está Pablo? aquí Pablo segundo premio yo no soy mucho de fútbol pero esto esto suena Champions del Madrid y entrega al ramo el señor alcalde un aplauso fuerte por favor bueno Pablo oye tú Pablo Pablo tú pensabas no quiero bajar mucho ven para acá te has puesto la del Madrid porque va a quedar segundo o porque va a quedar primero y al final ha quedado segundo va a quedar primero ¿tú crees que va a ganar la Champions del Madrid? sí la gente no está muy contenta ahí atrás pues yo sí un aplauso para todos un aplauso para todos le rega el premio y lo va a recibir Carlos Merino ¿dónde estás Carlos? ¿Carlos Merino? ¿Carlos? ¿dónde estás? ¿Carlos? ¿dónde está? ¿alguien lo recibirá? ¿alguien conozca a Carlos? ¿tú? vente para acá hombre ¿qué pasa? que tenía clase tenía partido de fútbol se ha ido se ha ido bueno ven para acá lo recibes tú recoge el premio ¿cómo te damos? recoge el premio Gemma amiga de la familia ¿y quién va a entregar el ramo? de Rubin Algete ah de Rubin Algete José María te va a dar el ramo José María Gemma te lo vas a llevar muerto hoy es una copita y un ramito de flores porque sabemos que al vídeo no le va a llegar una foto por favor muchas gracias creo que no se me queda nada del tintero vamos a hacer una foto de familia todos los participantes los corredores los ganadores todos por categoría o van todos juntos todos juntos por favor todos los premiados podéis pasar por aquí para haceros la foto de familia pasad pasad Gemma también vente arriba Gemma vente arriba si la gente no sabe hazte una foto ponlo en Instagram y aquí sufriendo te lo lleva fuerte venga me quito el medio un aplauso fuerte soy solo una pieza de esta sociedad bueno familia tenga su fin gracias lo primero a todos por venir hoy gracias por estar colaborando con la causa gracias al orientamiento de Algete por ayudar por colaborar gracias a cada uno de vosotros por estar aquí hoy y ahora a todos los voluntarios que han hecho posible que hoy se realizase esta carrera por favor aquí al escenario yo primero mi nombre me despido es que me pido me pido me pido me pido me pido me pido ser feliz ¡Suscríbete al canal!